Hola que tal, mi nombre es Fernández Zanari y continuaremos con este último video con respecto a la configuración y puesta en marcha de nuestro servicio, nuestro servidor DHCP en Debian, en cuanto a las preconfiguraciones que hemos realizado. Antes que nada, nosotros debemos de definir unas reglas globales, estas reglas globales van a afectar a todos los pools de direcciones que configuremos, todas las autoridades que configuremos en nuestro DHCP, estas reglas globales las mas básicas son como la actualización el tipo de actualización DNS, como en el DHCP en este momento no tenemos ningún DNS, pues vamos a realizar un tipo de actualización, recordemos que DNS y DHCP van de la mano, el tipo de dominio y dominio de búsqueda va a ser normalmente siempre el de mi empresa, seguido el servidor es DNS que le vamos a enviar al cliente, en este momento estamos utilizando los de Google que si no puedes recordar, pero en lo posible una empresa recomendamos los de Open DNS ya que pues da mayor seguridad, el tiempo por defecto mínimo, default time, list time, 600 segundos, osea es el tiempo mínimo de arrendamiento en IP, lo mismo que pasa con el tiempo máximo, de 700 segundos, se define también que el servidor va a ser un servidor autoritativo, osea va a ser el único servidor de HCP en nuestra red, se define el log donde se va a realizar el guardado de la información, utilizando el local 7, y por último estamos definiendo lo que es los servidores NTP para nuestra empresa, nuevamente cada país tiene un servidor de hora, en este momento el colombiano es horalegal.sip.gov.co, se recomienda siempre tener un servidor sincronizado con el servidor del país. Luego de definir las reglas globales vamos a definir las redes, siempre las reglas de cada subredes son más importantes, que tienen mayor importancia que las reglas globales, así que si yo en esta coloco la option NTP server, si le coloco otro NTP server que no sea el global, va a tomar como prioritario la que está en la forma local. También vamos a definir una máquina con direccionamiento IP estático, ojo recorremos que estático, lo mismo que manual, vamos a definir un direccionamiento IP estático de una de las máquinas asociadas a su MAC, por último vamos a entender un poco lo que es el DNI Unown Clients, aunque no lo vamos a utilizar en esta ocasión, el DNI Unown Clients significa que todos los servicios o servidores que no estén dentro de la siguiente lista no se les va a repartir de HCP, puede ser lo mismo con DNI Unown Clients que significa que todos los clientes conocidos en el siguiente listado se les va a bloquear el acceso, es muy fácil, vamos a ver que efectivamente todas las asociaciones o las IP repartidas vamos a encontrar en HCP List, listo, muy bueno, manos a la hora, yo acá en ese preciso momento tengo mis dos máquinas virtuales ejecutándose en un cliente, listo, el HCP 2 y el servidor, vamos a arrancar el servidor, vamos a hacer una instalación, el ISC, la SCP server, recordemos que nuestro servidor debe tener una direccion IP estática, según seguido, vamos a hacer una pequeña preconfiguración que publicamos en el video pasado, vamos a definir cual va a ser la interfaz que va a repartir la direccion IP, seguido, del LOG que se va a guardar, recordemos que vamos a guardar en el LOCAL7, es decir que LOCAL7, junto a este disco, cualquier tipo de información, vamos a guardar en DEP, cuidado a que se quede, vamos a guardar, vamos a guardar R6LOG, y Start, listo, vamos a guardar, vamos a guardar, vamos a guardar que efectivamente me haya creado el LOCAL7, ahí está, no lo veo, si lo creamos bien, LOCAL7, ay, mire que acá hay un error, ojo con eso, error de kp7, kp8, vamos a guardar, vamos a guardar, vamos a guardar, vamos a guardar nuevamente el LOC, ahí ahora si está, en DHCP, vamos a utilizar un clic para DEP, que cree un archivo llamado DHCP, y ese archivo debe existir ahí, listo, ahora vamos con la configuración, pero no sin antes, de hacer una copia, cp-cp de la hconfiguración, recomendable siempre realizarla, no, listo, ahora si vamos a hacer una configuración, vamos a guardar los comentarios, el tipo de DNS, que no sea, no tengamos autorización de este tipo de DNS, hacemos nuestro dominio de búsqueda, tenemos nuestros diferentes domain name servers, el default list time, el match list time, tipo de server autoritativo, el LOC que vamos a utilizar, entonces lo borramos, ahí podemos generar los diferentes pools, y ahora vamos a definir una subred, te dirán, bueno, Fran, no sé por qué no utilizar desde la 10, Porque normalmente yo siempre asocio una IP o una cierta cantidad de IP, digamos la IP del gerente, la IP del access point, la IP de yo no sé qué cosas, de forma estática. Entonces yo reservo, me dejo reservado una cierta cantidad de IP, ¿listo? En ese periodo, en ese momento, pues estoy desperdiciando una gran cantidad de IP, porque de pronto mi empresa no tiene 240 computadores. Entonces así haría un subnetting utilizando VLSM o una máscara de longitud variable. Entonces, en ese momento yo lo estoy desperdiciando, si requeriría solamente para 200 computadores, solamente algún VLSM y ya. Entonces, digamos que si nuestra IP es un computador cogido de forma estática la IP 55, supongámoslo, y la queremos dejar estática. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Sencillo, nos toca hacer hasta que esté en 68, 0.54 y continuar acá. 0.56 y seguir así sucesivamente. ¿Por qué? Porque si no me va a mantener enviando alertas o advertencias a través de SNMP, si va a monitorear el servidor, diciendo que hay un colapso, una sobreposición de direcciones IP estáticas con direcciones IP de HCP. ¿Listo? Eso lo vamos a ver más adelante en el error. No preocupamos por eso. Lo siguiente que vamos a definirle a nuestra red son las rutas decirle que opción routers para poder ver bien no sé todo ver memoria presentación.0.1 aprocación en el mismo servidor de HCP opción sunnet max 5.5.0 opción broadcast address En este momento no voy a reservar ninguna IP, no la quiero reservar todavía, voy a dejarla así. Ahora procedo a reiniciar service service ISC ISC DHCP server restart si yo verifico en este mismo momento, hago un root ingreso hago un DHCP client DHCP DHCP mire mire la dirección IP que me tomó me tomó la 50 verifico que efectivamente esté RAT VAR LIT DHCP server y vemos que efectivamente me tomó la 50 bueno, la repartí dos veces, no sé por qué pero bueno, vamos a ver que efectivamente log me haya retomado toda la información efectivamente miremos que hay un ofrecimiento de HCP, hay un discover, hay un ofrecimiento, hay una respuesta, hay una aceptación de la respuesta ¿listo? ahí vemos que efectivamente mi servidor de DHCP está funcionando, ahora voy a decirle voy a hacer lo siguiente CAC VAR voy a reservar un LSNP DHCP 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 voy a hacer un grep con hardware y esto lo voy a enviar y esto lo voy a enviar a ETC a DHCP a DHCP a DHCP a DHCP ahora ingreso a copiar el DHCP ya tengo que el hardware Ethernet solamente me queda indicarle que el host Debian con esta voy a hacer acá con este hardware Ethernet va a tomar una Fixed Address voy a generar el error, quiero que usted se encuentre el error la 51 tenemos que la 51 está dentro del rango también que se va a repartir dinámico ¿no? voy a cometer ese pequeño error ahora si voy a reiniciar un servicio y van a dar una pequeña advertencia ahorita no, pues no la van a dar acá directamente sino en el log quiero que lo vean vemos que ahí me dice en la parte de abajo dice eh de repente digo que acá hay algo que no me está tomando vamos a ver un momentico acá a hacer otra solicitud de ATC Client para que no la actualice me he tomado la 51 efectivamente ya me tomo la 51 a mi cliente la otra vamos a verificar acá ahora sí tenemos que después de la línea de Growth que están ahí a las 22, 18, 43 segundos hay una solicitud hay una respuesta hay una negación en términos de HCP NAC ¿por qué? porque le estamos indicando que esa máquina tiene una dirección IP estática y me está diciendo que la los ofrecimientos o los list dinámicos y estáticos para la dirección de HCP 192.168.0.1 son iguales .0.51 son iguales entonces me dice que por favor remueva la declaración del host Debian o remueva la dirección IP 0.51 ya que se sobrepone sobre el pool que se está repartiendo entonces ¿qué me toca a mí hacer acá? para que no me aparezca más esa advertencia solamente digo que ah bueno acá solamente lo cambio para un IP que tengo reservadas vuelvo a reiniciar el servicio que va a ser gracias a Client veo que efectivamente tiene la 49 hay respuesta al servidor y ahora si verifico este lado que se hizo si verifico el config si verifico el log veo que ya no tengo después a lo último a lo último a las 22 y 20 ya no tengo dicha advertencia que me está arrojando vale bueno vamos a verificar que efectivamente me está respondiendo en 268.0.49 y ahí tengo efectivamente conexión con mi DHCP pero si vamos al barlib dsc dd vemos que aún sigue las 50 ¿por qué? porque aún no ha pasado el tiempo de arrendamiento ahí continúa el arrendamiento de DHCP hasta que pasen los 7200 segundos listo bueno allá está mi servidor de DHCP configurado sin ningún problema ya puedo poner la operativa de mi empresa vale bueno no es más por el día de hoy estamos por terminados los servicios de DHCP veremos otro servicio en otra próxima ocasión mi nombre es Fran Arbay Sanabria recuerde que la forma que nos colaboran nos apoyan para seguir haciendo este tipo de videos dándole me gusta compartiéndolos con sus amigos utilizándolo etcétera etcétera realizando comentarios que nos animan a realizarlo no es más me despido que pasen un agradable día hasta pronto